Un día de cambios importantes en Washington. El presidente Trump ha nombrado a un nuevo director del Servicio de Inmigración. ICE será el que fue encargado de las deportaciones bajo el gobierno del presidente Obama y uno de los más duros del departamento. Además, el presidente acaba de anunciar el nombre de su elegido para la vacante del Tribunal Supremo, el juez Neil Gorsuch. Lori Montenegro con los detalles. Lori. Muy buenas noches, José. Y apenas una hora después de que el presidente Trump nombrara a Neil Gorsuch como su nominado para la Corte Suprema, aquí estamos viendo algunas personas que han llegado a manifestar porque consideran que Gorsuch, quien es de Colorado, como inaceptable por sus opiniones que dicen son muy conservadores en varios asuntos como la salud de la mujer, los derechos de las parejas, el mismo sexo, entre otras cosas. Varios demócratas también han dicho que no creen que Gorsuch, quien actualmente es un juez federal en la Corte de Apelaciones en el Dacenos Distrito, es la persona indicada. Pero lo curioso de eso es que cuando él fue nominado a la Corte de Apelaciones, su confirmación fue unánime. El próximo magistrado tendría un importante impacto en casos como inmigración y el aborto. El presidente dijo que escogió a la persona que él cree el país necesita, alguien que honre la Constitución. Su nominación restauraría la mayoría conservadora en la corte más alta de la nación y con este nombramiento, el mandatario pues culmina una ronda de nombramientos para avanzar su agenda. El hombre que durante los últimos tres años directamente supervisó las deportaciones de decenas de miles de personas, asume ahora como el nuevo director de ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas. Hoy Thomas Hammond se olvidó de su retiro porque quiere proteger a las comunidades y parecía enviar un duro mensaje a la ciudad de Santuario. Criticó que muchos criminales salen libres por las jurisdicciones que no cooperan con ICE y eso según las nuevas políticas migratorias se va a acabar. Esta es la famosa fuerza de deportación que Trump prometió durante su campaña. Y bueno, lo preocupante aquí va a ser los derechos de los inmigrantes porque sabemos que entre los deportados se van muchísimas personas que no son prioridad. Pero el mandatario busca a más personas como Heyman que no descarrilen sus planes. Evidencia de ello, la destitución de la secretaria de Justicia interina, Sally Yates. Se negó por considerarlo ilegal e injusto defender la orden ejecutiva prohibiendo la entrada de refugiados o ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Ella traicionó al Departamento de Justicia que había dado visto bueno al decreto, decía el portavoz presidencial, defendiendo la decisión del presidente Trump. Los demócratas lo que ven es un presidente que quiere a personas que no lo contradigan. Y entre tanto, el nominado a ser el próximo secretario de Justicia, Jeff Sessions, continúa esperando para ver que su nominación llegue al Pleno del Senado. En la Corte Suprema, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!